¡Poquito en fuere! El jefe colecta mota, 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 mota Mande cotorreal, we quieren, oh yes, we quieren Las calles quieren la mota, vienen y la roban sin derrota En el barrio fumamos con pasión Esta hierba es nuestra bendición Oh yes, all the way from Medellín The lemonade comes across the border It lands in your backyard in the United States Yes, it's an incredible race, oh yes El jefe mande mota, mota, mota Las calles quieren la mota, vienen y la roban sin derrota En el barrio fumamos con pasión Esta hierba es nuestra bendición Oh yes, all the way from Medellín The lemonade comes across the border It lands in your backyard in the United States Yes, it's an incredible race, oh yes El jefe mande mota, 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 mota Las calles quieren la mota, vienen y la roban sin derrota En el barrio fumamos con el jefe Se echa mucho humo de mota, y con muerte en su bolsillo a todas horas Yes, marijuana, mota, 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 mota Yes, marijuana, mota, sweet, 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 smell, toka El jefe mande mota, 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 mota El jefe mande mota, mota, mota Las calles quieren la mota, vienen y la roban sin derrota El jefe echa mucho humo de mota, y con muerte en su bolsillo a todas horas Yes, marijuana, mota, sweet, sweet, smell, toka Well, we have a story to tell Mota, 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 marijuana From the border they hop, on the back they carry a sack Mota, mota, marijuana Trek by night, while they hide by De la base, yes we know this Sobic DJ Comis Lemonade Que la pes, yes we know this Postista Macay All the way from Merey Oh yeah With A-A-I Massive 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 With cookies Cookies Lemonade All the way from Merey Oh yeah With A-A-I Massive With cookies Lemonade All the way from Merey Oh yeah With A-A-I Massive 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 Ah, 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 ah With cookies and lemonade Bringin' in the herb Bringin' in the herb Day by day Night by night Oh-oh-oh-oh-oh Mota, mota Marijuana Cannabis Yes we know this Cookies Lemonade Cannabis, yes We know this We know this We know this Cookies Lemonade All the way from Merey Oh yeah With A-A-I Massive Mota, mota Manecotorrea El jefe echa mucho humo de mota Y con muerte en su bolsillo a todas horas All the way from Merey Bang, bang It rang on the sea Oh no, mota Mota, mara La boss metem at the drop-off Chamba is done Meta, mota, mara Mara El jefe echa mucho humo de mota Y con muerte en su bolsillo a todas horas Just marijuana, mota Sweet, sweet smell Tota Well, we have a story to tell Mota, mota, marijuana From the border They hop on their back They carry a sack Mota, mota, marijuana Trek by night while they hide by Daylight, midnight, all right El jefe echa mucho humo de mota Y con muerte en su bolsillo a todas horas All the way from Merey With the bang, bang It rang on the sea No, no, mota El jefe echa mucho humo de mota Y con muerte en su bolsillo a todas horas Just marijuana, mota Sweet, sweet, sweet smell Toca Well, we have a story to tell Mota, mota, marijuana From the border They hop on their back They carry a sack Mota, mota, marijuana Trek by night while they hide by Daylight, midnight, all right El jefe echa mucho humo de mota Y con muerte en su bolsillo a todas horas All the way from Merey With the bang, bang it rang on the sea Oh, no, mota, mota, marijuana The boss met them at the drop-off Chamba is done at the mota Marijuana Oh, 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 oh El jefe echa mucho humo de mota Y con muerte en su bolsillo a todas horas DJ Mase 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 Monta, monta, marihuana, cannabis, vino, bis, stick, sweet, spell, burn, so well, pain, pain, bring it to the best, so want el jefe. Ande, ande, al cielo, nos vamos a elevar. Ande, ande, al cielo, nos vamos a elevar. On the border, they hop, on their back, they carry a sack. Monta, monta, marihuana, trip by night while they high-five. They like midnight, all right. El jefe echa mucho humo de mota y con muerte en su bolsillo a todas horas. All the way from Medellín with the bang, bang, it rang on the scene. Oh, no, monta, monta, marihuana. The boss met them at the drop-off. Chamba, esto en esta monta, marihuana. Oh, el jefe, pum, muerde, bang, it DJ Masi. Chamba, lo jefe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!